Esta es la maratón de emprendimiento de negocios en tu mundo, créame con el apoyo de Saipa Business School y nuestra siguiente emprendedora es Claudia Londoño, ella es la gerente del spa que se llama estilo belleza integral hay que contar que se trata de un lugar para la relajación y para mejorar la apariencia física este spa es silenciado hoy por ella, quien fue una de sus empleadas hace 4 años, genera actualmente 5 empleos Claudia, bienvenida a nuestra maratón de emprendimiento, lo primero que me llama la atención de esto que acabo de leer acá es que usted era la empleada pero pasó a ser la propietaria, ¿cómo se dio ese proceso? Primero que todo les quiero dar las gracias por haberme prestado este espacio para venir a contar mi historia Sí, trabajo en estilo belleza integral hace 11 años, hace 4 años la propietaria me lo vendió para mí fue una alegría enorme porque yo sí le contaba mucho a ella, siempre he sido una soñadora yo vengo de la Comuna 13 y siempre he sido una soñadora que no se deja de derrumbar y le decía a ella, Doña Lina yo quiero, ya estoy ahorrando, quiero salir de aquí igual, dejar las puertas abiertas pero quiero que sepa que yo quiero tener mi propio negocio entonces de ahí como que ya le empecé a surgir como esa, no sé, pues ella se cansó del negocio y de ahí nació la idea de venderme a mí, creo que me dio pues como esas ganas de salir adelante Claudia, a ver, ¿cómo es eso de que en el momento en que usted era empleada como es de más y pasó a ser la jefe de las personas con las que estaba, de pronto, ¿cómo fue ese momento? fue muy duro, porque obviamente pues todos mis compañeros también se hacían la pregunta pues, sí, ¿por qué le vendió a ella? ¿por qué no nos dio la opción a todos de comprar? o ¿por qué no, pues, no ofertamos todos? porque pues les parecía súper injusto pero yo creo que ella vio en mí todas las ganas que yo tenía de salir adelante fue muy duro con ellos, pues obviamente no era la fundadora entonces de pronto ya ellos pensaban, o sea, yo quería llegar a transformar el espacio en el que estábamos y para ellos no era fácil de que yo había sido la compañera y pasé a ser la jefe, por decirlo así pues siempre quise tener, pues no llegar a exigirles, pues como llegar a mandar sino a exigirles de que si a mí me iba bien, a ellos también les iba a ir bien entonces por eso aparte les llegaba a exigir muchos me entendieron de que, pues no les parecía justo de que me vendieran a mí y no a ellos entonces de pronto esa fue como la problemática pues que se creó Claudia, ¿qué cambios hay que hacer en ese chip cuando uno pasa de ser un empleado a ser un empleador? a ser ya el jefe y el propietario y realmente un emprendedor pues uno tiene muchísimos sueños y el cambio, o sea, el chip es no dejarse derrumbar por nada porque la gente va a llegar, vos no sos capaz, vos eras un empleado, no vas a ser capaz de sacar esa empresa adelante es más, o sea, no dejarse derrumbar uno y antes animarlos a ellos a que sí se pueden lograr las cosas y así como yo era una trabajadora y pasearse a la dueña, ellos también pueden llegar a hacer lo mismo bueno, lo voy a hablar con Liliana Gallego que es la directora de Créame, incubadora de empresas una entidad con 20 años manejando el tema del emprendimiento ella le va a hacer algunas preguntas y también las que nos llegan atrás del chat de YouTube Claudia, felicitaciones definitivamente porque es un mérito muy grande lograr transformar todo ese entorno que te rodeaba de pasar de ser empleada, pasar de ser empresaria cuando tú eres empresaria necesitas tener en cuenta otras actividades muy distintas ¿te capacitaste para eso o cómo lograste llegar a ese punto? bueno, cuando doña Lina decidió venderme, yo busqué ayuda en interactuar entonces en interactuar me prestaron pues como, me dieron unas capacitaciones de emprendimiento empresarial, de economía, de administración entonces de ahí recibí la ayuda ¿cómo haces con todo ese equipo de trabajo para mantenerlo motivado? porque ustedes trabajan con la belleza, la armonía, la relajación entonces sí, definitivamente es súper importante el clima laboral en cualquier empresa, pues en tu espacio muchísimo más ¿cómo lo logras? bueno, los motivos todos los días de que pues bueno, una de las cosas que estamos haciendo es hacer un ahorro programado para que, bueno, la mayoría son madres solteras para tener su casa propia obviamente saben que hay que producir para que saquen los hijos adelante pues sí, siempre es como eso, pues el ahorro que se hace para que ellos se motiven a seguir adelante y siempre constantemente les estoy diciendo no, paren de soñar, no paren de soñar y si a mí me ven como un espejo, me encanta porque también quiero que esas madres, cabezas de familia también lleguen a tener su propio negocio sea un espacio, sea, o sea, que sueñen en grande y que nunca, pues no se dejen obstruir los sueños por nadie ni por nada ni por nadie bueno, tenemos dos preguntas más de los televidentes Luisa Montoya quiere saber ¿cómo superaste esos ataques laborales? porque definitivamente no es fácil bueno, no fue fácil porque, bueno, yo cometí un error muy grande al iniciar y fue que yo me metí mucho en que tenía que llegar a transformar el espacio y de pronto los hice a ellos a un lado porque estaba muy segura de que ya ellos llevaban varios años ahí y ya tenían su clientela fija entonces cometí el error de solamente pensar en embellecer el espacio y no repotencializar lo que ellos ya venían haciendo y que siguieran luchando de que si yo ganaba ellos también iban a ganar bueno, y la última que tenemos es de Cristian Cano él te pregunta, ¿es fácil ser empresario sabiendo que viniste desde la Comuna 13 donde se encuentran diferentes conflictos sociales y de violencia? si la Comuna 13 tiene una problemática social bueno, ya recuerdan todo lo que fue la Operación Orión yo creo que yo, o sea, no es fácil pero tampoco es imposible simplemente llegar y tocar puertas y saber que si no cerraron la primera puerta es seguir intentando abrir una puerta más grande a todos los jóvenes de la Comuna 13 yo les digo, yo toda la vida crecí ahí me tocó todo lo que fue la Operación Orión y sin embargo, para mí eso fue un impulso más grande para decir, de aquí voy a salir va a salir una hija, una mamá, una esposa que va a sacar su familia adelante que no para de soñar les digo a todos los jóvenes de la Comuna 13 que no se cierren en qué edad somos de la Comuna si vamos a enviar una hoja de video y nos van a pedir la dirección van a saber de dónde venimos no todos somos malos y yo sé que hay muchos jóvenes que sueñan no se cierren por vivir ahí antes que eso sea un impulso más grande para hacer cosas grandes y dejar en alto de que la gente que crece allí no todos somos malos Elena, vamos a hacer el resumen ¿cuál es esa gran conclusión de este diálogo con Claudia Londón? Bueno, yo creo que con Claudia tenemos mucho que aprender ella sí es una experiencia de vida pero definitivamente lo que tenemos que resaltar aquí es que ser emprendedor es una actitud ser emprendedor no solo es ser empresario y como actitud a partir de ser empleados podemos llegar a ser luego emprendedores entonces ser emprendedor depende de la actitud que le pongamos a la vida y a las cosas y siendo empleados también podemos ser emprendedores y luego lograr como Claudia llegar a ser empresarios excelente esa conclusión me encantó porque es nunca pares de soñar y ella lo está demostrando que cuando uno sueña y lo hacen grande pues los objetivos se logran muchísimas felicidades Claudia finalmente en esa cámara usted les va a contar a los televidentes la gente que nos está viendo en diferentes países ¿por qué la empresa suya vale la pena? ¿por qué ellos también la gente que nos ve acá más cerca en el área metropolitana debería ir y usar los servicios de su spa? bueno primero porque van a llegar y se van a sentir súper bien la gente normalmente llega bajita de ánimo bueno allí solamente no vas a encontrar la niña que te hace el masaje la que te arregla las uñas la que te arregla el cabello vas a encontrar una amiga que te va a aconsejar normalmente la gente que nos visita en el spa llegan cansados agotados con problemas los escuchamos entonces no solamente salen lindos físicamente salen limpios y tranquilos desde adentro porque se desahogan porque escuchan un consejo porque encuentran un amigo entonces vale la pena ir allá a estar sentirse bien tanto física como interiormente Claudia muchísimas gracias que siga soñando y así en grande esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo quédame con el apoyo de Seipa Business School vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro siguiente invitado y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos